Hemos aprobado hoy el acuerdo de la extinción del convenio de colaboración que estaba suscrito entre el Ayuntamiento de Segovia y la Gerencia Regional de Salud allá por el año 2013, el 30 de julio de 2013. Esta extinción de ese convenio es el que va a dar la posibilidad de que las obras de urbanización que hay ahora mismo realizándose en el acceso al Hospital de Segovia, pues esos taludes que había en el vial, en la calle Luis Eniclavería, y que supuso un litigio entre Ayuntamiento y Gerencia, y que no ha dado la posibilidad de que ese diario fuera propiedad del Ayuntamiento en todo este tiempo, porque no se habían hecho las cesiones y las concesiones correctamente, pues va a dar lugar a que ahora esto se solucione, puesto que el diario principal para entrar al hospital no va a ser ese, se van a tener nuevos diarios, y este diario pues va a quedar como un diario interno del hospital. Ahora mismo, como saben ustedes, está en vigor ese plan, para la ampliación del plan regional, para la ampliación del hospital, y también para la construcción del espacio educativo, del campus de enfermería, y lo que se hace es que para ordenar de forma integrada el conjunto del complejo hospitalario, todas sus instalaciones, y las infraestructuras necesarias, pues se reordena el acceso, y este espacio, como digo, pasa a ser un diario propio del centro hospitalario, y se darán, como digo, secretarán los accesos. Se pone así fin a una situación de antigüedad, que se producía desde hace, pues esos 11 años, por esta calle, ya que en muchas ocasiones se generaba duda sobre su particularidad, y muchas veces, pues yo, yo que sé, por ocasión, por ejemplo, de nevadas o habitaciones adversas, pues muchas veces no se sabía si era el aislamiento o era la carencia quien tenía que actuar ahí. Dentro del área de cultura, hemos autorizado el uso de la iglesia de San Nicolás.